Pues buenas tardes, soy Traxum y sed bienvenidos una vez más a un diario de desarrollo de Stellaris en este caso. Me habéis preguntado por cierto por la serie de La carne es débil, que cuándo va a regresar y me gustaría dedicarle un streaming largo y no sé cuándo va a ser posible. Quizá mañana por la tarde, iba a hacerlo hoy, pero se me han cruzado las cosas y tengo que entregar un trabajo pero mañana tengo una cena importante, entonces no sé cuándo va a poder ser posible. En cualquier caso chicos, yo me comprometo a hacer un último streaming de esa serie y ya va a ser otra cosa. Pero bueno, ya centrándonos en el diario de desarrollo. Ah por cierto, hace un rato he subido un vídeo enseñando las fechas de lanzamiento y las reservas de Death or Dishonored y C-ROM por si a alguien le interesa o no lo ha visto, pues ahí lo tiene. Vale, en cualquier caso, se ha grabado un comunicado de Stellaris que decían que pese a que hay gente dedicándose a hacer ya el nuevo contenido de Stellaris siguen teniendo gente dedicada a corregir los bugs que todavía hay en el parche 1.6.1. Entonces, trabajando en la versión 1.6.2, que supongo que se lanzará pronto, y en el parche Bradbury que es el 1.7, que ya vimos que tenía la nueva función de multijugador. En este caso, nos hablan de que se están retocando las crisis de final del juego y es un diario un poco extenso y me dice cosas muy interesantes así que voy a tratar de resumirlo, ya no vamos a leer al uso, pero bueno, en cualquier caso, nos tenemos que quedar con que se quieren mejorar las crisis de final de la partida porque creen que el midgame del juego ya es bastante decente, que era algo en lo que se querían centrar al principio del desarrollo de Stellaris, pues lanzamiento, y fueron las expansiones de Utopia y Leviatans, y ahora ya se quieren empezar a centrar un poco ya en el final de la partida darle más profundidad a estas crisis. En primer lugar, se elimina la opción de que haya o no haya crisis, que se podía configurar, como veis aquí, en lo que era la creación de tu partida, ¿no? Ahora va a haber una nueva opción que se llama la fuerza de las crisis, y la podemos configurar, y va desde 0.25, aquí le damos a 1.5, va desde 0.25, que sería muy débil, hasta 5 de fuerza, que ahí ya sería prácticamente imposible, vencer la crisis. Dice, adicionalmente, estamos mejorando la crisis de la IAM, ¿vale? Que es una crisis, pues, que es un poco distinta a la habitual. Igual, es una crisis que es interna, por lo cual es bastante más complicado de gestionar, de hacer la única respecto a otras crisis, ya que tendría que tener elementos de subterfugio, tiene que tener eventos de lucha interna dentro de un imperio que sea sintético, que solo saldrá de darse un imperio sintético en la galaxia. Pero bueno, entonces, la han decidido rehacer de un modo bastante bestia, y se va a dividir, o sea, desaparece la crisis de la IA, como la conocemos, y aparecen dos crisis nuevas relacionadas con la IA. Una va a ser una crisis de Midgame, que no se detalla en este diario de desarrollo, pero sí que nos adelanta la aparición, al menos, de la crisis de Midgame, y va a ser algo rollo interior de un imperio. Y la segunda crisis, que esta sí que es final de la partida, es la contingencia, que sí que viene explicada en este diario de desarrollo. Dice que tenían diversos problemas. El primero es que las mecánicas no apoyan a hacer un tipo de crisis muy distinto, que sea muy distinto, quiero decir, a que vengan simplemente muchas flotas y te partan la cara. En este caso, quieren que sea, pues, una crisis que salga desde dentro de un imperio. Entonces, la contingencia es una antigua IA, cuyo propósito es esterilizar toda la galaxia de vida biológica, y destruir todas las vidas sintéticas. Al principio, la partida está durmiendo y manda señales débiles a lo largo de la galaxia que afectan a los sintéticos de forma impredecible. La probabilidad de que la contingencia se despierte está directamente ligada a la prevalencia, a que prevalezcan una vida sintética en la galaxia. Si sucede esto, despertará e intentará utilizar su señal para controlar a los sintéticos y forzarles a ayudarle en su implacable misión de esterilizar la galaxia. Al contrario que las crisis previas de la inteligencia artificial, tiene una poderosa flota para realizar su misión, que se tiene que luchar tanto en el espacio como en casa. Así que, ¿por qué hará uso de la subversión y de la infiltración para debilitar a sus objetivos hasta que lleguen las unidades de esterilización? Aquí la podemos ver. Dice, bueno, justo como los extradimensionales y Skorgerac un brazote, tienen eventos adicionales y lore oculto que tendrá que ser descubierto para aprender más de la contingencia, como los imperios sintéticos que tendrán interacciones especiales y desafíos ligados a esto. O sea que ahora que vamos a terminar la serie de la carnes débiles cuando van a ser todavía más interesantes jugar con sintéticos, pero bueno, no te lo perdonaré paradoxal menos de momento. Bueno, eso que la contingencia reemplaza totalmente la antigua crisis de la IA, de la rebelión de la IA, y eso, quieren implementar además otra, que no va a tener una escala galáctica, pero será un evento de big game localizado para uno o pocos imperios, y que nos enseñarán más al respecto en el futuro. Así que nada, todavía está bastante lejos, cualquier tipo de expansión de Stellaris, y la verdad que es un juego que es que tengo muchas ganas de ver cómo mejora, porque ponía un tuit esta mañana, que es que realmente es el juego que más ganas tengo de ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo, porque creo que es el que más poseas tiene y el más divertido para este aspecto. Pero bueno chicos, ya digo, un diario bastante denso, en el aspecto de que ofrecían varios detalles de por qué hacen lo que hacen, pero no consideraba excesivamente interesante desarrollarlo más. En fin, espero que os haya resultado interesante, muchas gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo, chao, chao.